Te ríe, te ríe, te ríe ¡Ay, de los garotos! ¡Qué ríe! ¡Arriba! ¡Qué cimiento del vino! ¡Vamos, baile, baile, baile! ¡Así! ¡Vamos, yo aquí! Y se creeré Eso fue un sueño Pa' que algo volaré Mejor amigos Mi mujer Saliendo de la mano De la gente lo que Con la luz Esa es libertad A que todo no se te quise traicionar Que no se te quise traicionar Con la luz de tu amor Con la luz de tu amor No voy a sentir que no se me amó La falta de una vez Con la traición A que todo no se quise En su canción Yo sé que no se te quise traicionar Yo sé que no se quise traicionar Con la luz de tu amor ¡Vamos, yo aquí! Palmas, 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 palmas Y la que dejaron dormiendo al marido en su casa No dejaron ver, bailaron el amor No se me dejaron con mi boca boca No se me dejaron de ir y de poner la voz No es un poco que rosa, la padre de mi esposa No es un poco que rosa, la madre de la casa No es un poco que rosa, no es un poco que rosa No es de cariño, no es un poco que rosa No la quiero ver más, estoy echando un mano santa No quiero andar sin disparo, la boca de mi suegra No la quiero ver, estoy echando a mi mano santa Que me voy a cambiar Que se muera, la boca de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Que se muera, la boca de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Arriba el carril, los cabritos del carril Conseguimiento para todos los que aman a su suegra Arriba el carril, arriba el carril Que se muera, la boca de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Que se muera, la boca de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Que hable, la boca de mi suegra Que se muera, no la quiero ver más Para todos los cabos de Chihuahua y los ganchos de las joven Hoy tu soportora por amor De fin de vida apagas tu corazón Quítate mi amor hasta que sabés Que al hombre que toma baila este leal conmigo Que siempre nos quita pa' ser amor De fin de vida apagas tu corazón Con tu corazón para tu amor Para que no vayas de este cañón Que al hombre que tenga un cañón Y cantamos todos a ver Y ahora irá con nuestra canción Y sube su corazón Y el que pregunta yo no puede odiar Especialmente y no tanto sufrirá No tanto sufrirá ¡Solamente los ganchos! ¡Aquí están los ganchos de Chihuahua! ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva los ganchos! ¡Que viva los ganchos de chihuahua! Cuidado, cuidado, cuidado conrés Cuidados conmigo Cuidados conmigo In�mente los ganchos No siempre nos da cosa Cuidados conmigo Cuidados conmigo Cuidados conmigo Y nunca se enamoro, la україн del sol fue una ¡Infíрtele, perdí! No, 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 no se me quedan af processors De nada me abriquen. No hablo de su computadora. Pero se debe ser porque Señor, mira usted en el fondo. El buen best 0. Pumbo el gozo. Si sonvenas sol. Perdón sinando. Fígar el amor Que cae el amor en todos los brazos Cuidado, cuidado, cuidado con ella Cuidado con ella, en los ojos de yo Y en los ojos de yo, en los ojos de yo Cuidado con ella, cuidado con ella Que nunca se enamoran y ya solo juegan Cuidado con ella, cuidado con ella Cuidado con ella, cuidado con ella Cuidado con ella, cuidado con ella